¡Qué ingrata fue la vida con nosotros! ¡Qué mal jugó el destino con los dos! Porque si nos quisimos con lo que... La adversidad nos tuvo que apartar. Temprana primavera te alejaste, hundiéndonos en loco vendaval. ¿Qué importa que la vida nos maltrate? Nadie podrá apartarnos de este amor. Voy lejos, lejos, muy lejos de ti. Yo sufro como tú el dolor. Quizá mañana, quizá en la eternidad, Nuestro amor renacerá. ¡Qué ingrata fue la vida con nosotros! ¡Qué mal jugó el destino con los dos! Porque si nos quisimos con lo que... La adversidad nos tuvo que apartar. Hoy, lejos, lejos, muy lejos de ti, Yo sufro como tú el dolor. Quizá mañana, quizá en la eternidad, Nuestro amor renacerá. ¡Qué ingrata fue la vida con nosotros! ¡Qué ingrata fue la vida con nosotros! ¡Qué mal jugó el destino con los dos! Porque si nos hicimos con los dos, La adversidad nos tuvo que apartar. Quizá en la eternidad, Yo siempre te amaré. Quizá en la eternidad, Yo siempre te amaré.